Quien irá Quien dirá Asumo ese rey Me entrego completo Y me humo a la causa de Dios Que cambia el corazón Quien irá a esos hombres tan desesperados Quien irá a esos matrimonios acabados O ese niño que está Solo sin hogar Esperando que alguien le ame Hombres de valor Necesita a Dios Hombres de valor Hombres de valor Que cumplan promesas Que siga la luta atrasada Con la mirada en su Salvador En mi aquí Señor Rindo mis derechos Hoy vengo dispuesto a trazar Pautas de amor Para la humanidad